Saludos mis amigos y bienvenidos a un videíto más de MULATO BONSAI Bueno, esa voz sale de por ahí, no sé de dónde viene Pero me gusta la presentación Y a lo que vinimos Hoy tenemos un videíto Un poco corto No les voy a tomar tanto tiempo hoy Solamente quería mostrarles este roble Quiero decirles que este roble es el primero en mi colección Nunca había tenido un roble Vamos a darle la vuelta Llevaba ya muchos años queriendo un roble de buen calibre Y este lo adquirí por medio de compra Se lo compré a un compañero del ambiente del bonsai Y como ven está en una maceta, un envase plástico de entrenamiento Y al día de hoy vamos a estarlo pasando a esta maceta que tenemos por aquí Buena calidad Una maceta de cerámica Y yo creo que lo que vamos a hacer es un poquito de poda Resiembra Y por aquí tenemos lo que es el frente del árbol Con madera muerta Este árbol tiene madera muerta Este roble Tiene una corteza muy rugosa Muy interesante, muy viejo Y algo curioso de este árbol Quizás lo han podido notar ya quienes no lo hayan notado Tiene un crecimiento invertido Como pueden ver aquí Tiene aproximadamente de 4 a 5 pulgadas de ancho de base Pero Él continúa Creciendo hacia lo ancho Hasta acá arriba Si se fijan Tiene una división aquí Aquí tenemos un sabamiki ¿Verdad? Lo cual es madera muerta Tenemos un espacio abierto De madera muerta Y aquí está bien ancho Versus lo fino Con que sale de la base Siempre nos han dicho O muchas veces No siempre Pero muchas veces nos dicen Que no adquiramos árboles Con crecimiento invertido Pero yo pienso que A veces hay excepciones Hay veces donde Hay árboles Con crecimiento invertido Donde podemos hacer Un buen trabajo O podemos adquirir Un buen Resultado final Inclusive He visto árboles Con crecimiento invertido Espectaculares En exhibiciones de alto calibre Por lo tanto Yo tampoco Me voy a cohibir De adquirir un árbol Con crecimiento invertido Simplemente porque Gente dice Que no debes tener Un árbol Con crecimiento invertido Así que Hay sus excepciones Solamente hay que saber Cuáles son los buenos Y cuáles son los no tan buenos En este caso Yo pienso Que valió la pena Adquirirlo Así que No hablemos más Y vamos a hacer La resiembra De este arbolito En su maceta ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer algo bien chévere Vamos a hacer que este árbol Tenga dos frentes ¿Ok? No va a tener espalda Va a poder ser usado De este frente De este frente Siendo un árbol Inclinado Y se va a poder usar También de este frente Vamos a hacer eso Muy fácil ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Cu전! ¡Cuberles! ¡Suscríbete! ¡Gr�� entrepreneurs con los adesfrontal. ¡Ta la la 2015 a quienes les gusta este frente y a quienes les gusta este frente gente tenemos un árbol con dos frentes a los que no sabían que era posible si es posible tener un árbol con dos frentes en el bonsai no es común pero si se puede bueno mi gente y ya terminamos la resiembra de este arbolito ahora vamos a hacer un acondicionamiento de esta maceta para que se vea como nueva y vamos a tomar un videito 360 y dos fotos con los dos frentes vamos allá nos vemos en el próximo video Bueno mi gente, ya terminamos con la resiembra de este roble. Como ya lo pudieron ver hasta en su mesa, quizás le falta un poquitito más de desarrollo para poder llegar a calibre de exhibición, pero no le falta mucho. Y como pueden ver, tenemos un árbol de dos frentes. Espero que hayan disfrutado de este videíto. No olviden suscribirse a nuestro canal. Si quieren seguir viendo trabajos de mulato bonsai, denle a ese botoncito de subscribe. Y muy pronto nos veremos en otro video de Mulato Bonsai. Será hasta la próxima. Chao. Señores, así no se puede grabar. Ya está. Hele. Ya está. Ya está.